Hola que tal gente de YouTube, yo soy Agapizan, bienvenidos a un nuevo video después de varios milenios wey, de varios años wey, de tres guerras nucleares wey, de tres bajadas de Kratos del Olimpo wey, después de mucho tiempo estamos aquí todos reunidos Estoy actuando como si tuviera aquí una pinche cámara que me está grabando wey, por eso no se mueve el mono del Micra Este, y vamos a tratar de, voy a tratar de grabar hoy muchos videos, siempre prometo pero no cumplo wey, no sé si se hayan dado cuenta que Que dije que el miércoles iba a grabar wey, huevos putos, no grabé ni madres, hoy estamos grabando Micra Y antes de empezar el video estuve haciendo streaming y voy a mandarles saludos a la gente que estuvo en el streaming que nomás Wey, los streamings duran dos minutos y se acaban wey, ¿por qué? porque peta wey, no sé si es el teléfono, es el YouTube Gaming que está súper obsoleto Que está súper desactualizado, este, pero a los dos minutos que yo empiezo un streaming, pues peta Pero X, vamos a ver quién estaba en el streaming, en el streaming estaba Romina Tripodi, un gran saludo a Romina A DJ Minato, sorteo de intros y más, al parecer sabe hacer intros, suscríbanse a su canal A Hero Brawl, si es Brawl, WS y no más, porque fueron los únicos tres que andaban en el, en el este, en el streaming Y ya dicho todo eso, vamos a darle, wey, tengo que acabar esta serie, wey, o sea, si no acabo esta No voy a poder empezar la de sus, la de los suscriptores, de hecho ya me empezaron a mandar videos por ahí Este, me, me mandaron un, un videíto, no lo he visto Ni pa' qué echarles mentiras, pero, de qué lo voy a ver, lo voy a ver Bien, en este capítulo, después de mucho tiempo, que dijimos que íbamos a ir por el dragón Y nomás no vamos por el puto dragón, por mis putos huevos Eh, hoy vamos a ir por el dragón, estuve farmeando algunas Ender Pearls Creo que ya se los había comentado hace un poco, hace poco, o hace como tres putos capítulos De igual manera, si se perdieron algún capítulo, aquí en la descripción del video les dejaré Eh, la lista de, de reproducción, junto con todos los capítulos Pues para que vayan a verlos y sean bien pinches felices y cosas de esas Vamos a sacar esto porque vamos a hacer pociones Posiblemente invita a Junior después, antes de terminar la serie Para que me ayude a matar al dragón Lo invitaré, vamos a estar grabando O si no, vamos a estar streameando en su canal, no sé, todavía Así es que, pues ni pedo a ver cómo se acomodan las cosas De hecho le dije que le iba a marcar el otro día, se me olvidó Pues si estás viendo esto, te amo Es que, es que llego cansado y ya se me quiere que le marque, güey Pues, así, así no se pichis puede, güey Así, así no jala esto, pero aquí Vamos a dejar esto ¿Dónde dejó estas madres, güey? Ya se me olvidó dónde dejaba estas madres Ya se me olvidó cómo se juega esta mamada Este, creo que todo lo tenía casi Perfecto Bien, este, de momento Me voy a llevar piedra Eh, algo de madera Me voy a llevar, eh, qué armadura traigo, güey Neta que si me muero voy a A valer pito, güey Soy un powerrunner rojo, güey, genial Eh, vamos a poner esto por acá Aquí vamos a guardar esto, esto y esto Eh, me voy a llevar Un hacha por si llego a cortar más madera Voy a dejar este, no, este cubo de redstone De redstone, no lo vamos a dejar aquí Eh, necesito también una espada La tengo, necesito un pico Pico, voy a llevar un pico Vamos a craftearnos un pico Porque al parecer no tengo picos, güey Qué pedo No tengo picos ¿Por qué? No sé Eh, creo que los picos se hacían así Güey, neta se me olvidó Cómo jugar a maicra Ahí está Tenemos el pico Aquí vamos a poner el cubito de redstone Eh, voy a llevar antorchas Comida, comita Si me va a hacer falta Eh, creo que comida tengo arriba Vamos a ir por arriba Ah, no quiero estar Baja y sube y baja y sube Así es que nos vamos a llevar de una vez Eh, los ojos de Ender Creo que me falta el polvo de Blaze Ah, no, ahí tenemos 30 ojos Genial Nos los llevamos Y... ¿Qué me falta? Comida ¿Dónde tengo la comida? Comida, comida, comida Porque no hay comida por acá Al parecer No tenemos comida Chingada madre Así que vamos a subir por la comida Y en este capítulo Vamos a tratar de De ir a buscar Eh, la fortaleza del dragón Y su corazón también Eh, no es cierto Eh, creo que la comida Está acá donde está la zanahoria Lógico Tiene que estar aquí, güey Y no tengo carne cocida, güey Me lleva la chingada Vamos a tener que cocinar Ah, me vale Vale, verga Creo que es tan fácil, güey Vale, verga A ver, vamos a cambiar Eh, ¿dónde es? Era ajustes Güey, neta Me siento bien estúpido Bien idiota Jugando a esta madre No porque sea un mal juego Es un juego Pero Hace mucho que no juego, güey A ver Súper Pero tan pacífico, cabrón Con razón Un pinche muero A ver Eh, rededor Ok Tenemos aquí ya las chuletonas Vamos a Creo que estaba dejando La última vez que jugué en Minecraft Creo que había dejado comida En estos putos hornos, güey No, nomás hay oro Y la comida Comida Y las patatas, güey A huevo Creo que nos vamos a estar alimentando de papas con carne, güey Porque pues no hay otra cosa, güey Ladrillos del inframundo Y más ladrillos del inframundo ¿Para qué puta madre tenía? Estaba pinches poniendo los ladrillos ahí No lo sé Pero aquí, chavos Este En Instagram Instagram Stories Para gente que no me siga en Instagram Aquí abajo están mis dos Instagram Síganme en los dos, güey La neta creo que los confundí la vez pasada en el video Así que síganme en los dos Por si quieren saber qué pedo con mi vida Puse en Instagram Stories Que qué serie querían ver Mucha gente Bueno, dos cabrones me dijeron Que continuara con el Ghost and Goldbeams Este Posiblemente vean Ghost and Goldbeams esta semana Y ya de ahí en más Pues no sé qué jugar, güey Tengo ganas de jugar un juego de la Play Del Play 1 No sé si tengo ganas de subirlo Es el de Medieval Está chingón No lo jugué Pero me dicen que está chingón Así que Que vamos a jugar ese juego Yo creo que con esto basta, güey ¿Para qué me llevo tantas mamadas? Eso sí Me voy a llevar un poquito de carbón Por si se me antoja tragar algo por allá ¿Dónde está el carbón, güey? Aquí está Vamos a llevar un poco de esto Y ahora sí, vámonos a la corneta No, amigo, no Voy y sin armadura, güey A ver esto que es protección 5 Voy a llevar esto Voy a llevar esto Y me voy a llevar Me voy a llevar Las botitas que son Agilidad acuática No tengo de Iron botitas Vamos a hacernos unas botitas de Iron Pinche armadura Toda tutti-frutti, güey Pero pues no hay pedo Hay unas botitas de Iron Ahí está Botitas de Iron No sé por qué Puta madre, güey El inventario se ve tan culero, güey O sea, todo distribuido De como 20 mil espadas, güey A ver, vamos a acomodarnos el inventario Porque si no también vamos a valer Corneta Espada Xuleta Acá Esto Esto por acá Esto por aquí Y esto por acá Este por acá Y este por acá Listo, güey Así todos felices y con de Ojalá no me voy a morir, güey No me quiero morir, güey Porque Porque no mames, güey Tengo mucha experiencia Y no quiero que valga chorizo, güey Vamos a ir a dormir, muchachos Porque pues Yo no quiero dormir, ¿verdad? Porque pues de noche Sí está un poquito más peligroso Así que vamos a ir a dormir Mi super mansión Que creo que la vamos a destruir De igual manera Aquí en la descripción del video También les voy a dejar el mapa Para que se lo descarguen de una vez Antes de que yo empiece a hacer mis pendejadas Igual si modifican mi casa Y me mandan screenshots al Twitter O me mandan screenshots por Instagram Y yo las estaré publicando Ya sea por Instagram o por Twitter Ahí ustedes sabrán En donde las publico Y es igual también en Facebook Pero aquí Ah, es que vamos a empezar Nos vamos a salir de nuestra zona De confort de nuestra casa Pinche muro super gigante Me aventé, güey Pero aquí Vamos a salir de aquí No me llevaré el caballo Porque igual Puede variar el lugar Ay, verga Sí, es cierto Se me olvidó reconstruir esta mierda, güey Ay, me lleva la chingada, güey Nah, no voy a reconstruirlo, güey Mejor me voy a ir a rodearle Por otro puto al lado, güey Qué pendejo, güey Se me olvidó que me había tronado El puto puente, güey Este, no voy a llevar caballo Porque igual y Y este Y me toca estar nadando Como pendejo Así es que pues No vamos a usar Voy a tener que hacer Un puto hoyo aquí, güey ¿Es neta? Vale, verga, güey A ver Estás piedra Aquí estás, piedra Ok Pum, pum Listo Ahora, si estamos fuera de la casa Fuera de nuestro hogar Ya metí unos buenos vergazos Pero no hay pedo Yo soy cholo Eh, mira Ahí hay un puerquito Digamos Creo que esta madre Solamente las Las agarras Y las avintas Para arriba Ah, cabrón ¿Dónde se fue? Ok, creo que Ah, acá está Acá está Ok Vamos a caminar un buen En este capítulo No sé qué les voy a contar No sé si se va a dividir En dos partes No sé cuánto vaya a durar Si dura 45 minutos Pues se aguantan Es hora de De que me De que tanto A ver si es cierto Si me extrañaron, güey Tienen que ver este video Y darle like, perros O sea, si no le dan like O sea, que significa Que no me extrañaron, güey Ok Es que vamos a caminar Todo este pedazo, güey Para no estar desperdiciando Las perlas Porque tengo bien poquitas Y está medio cabrón Conseguirlas El Joaquín me las Me hizo el paro Conseguirlas Estuve streameando En Twitch Esta mierda, güey Ahí me streameé A Pocket Edition En Twitch En el Twitch Y ese cabrón Sí se aventó A streamer En el Twitch A ver, vamos a Ah, qué pendejo A 22, güey Ok, no es para allá No es para allá Vamos, no es para allá Eh, perlas Vengo para acá Hijo de puta, güey Están allá arriba No las quiero Desperdicio Ahora, amigo A ver Vamos a darle Su madre al árbol Porque hashtag Yo lo sabes Que, güey Aquí tengo Un chingo De tierra, güey Igual Hago un para arriba Y vamos a poner Esto por acá Ok Ahora por aquí arriba Pum, 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 pum Ahí están Las pinches perlas Vamos a tomarlas Bueno, la otra Pues creo que tienen Tres usos Estas mierdas O sea, solamente Las puedes usar Tres veces Ahí está Ya la agarré Las puedes usar Tres veces Y ya después Como que desaparecen Se disuelven Como que son de hell, güey Y cuando les echas agua Pues vale, vale, verga, ¿no? Así que vamos a ir por acá Por arriba de los árboles Así bien parkour Bien Assassin's Creed Así que vamos para allá Se me está apagando la compu No quiero que se apague Porque estoy descargando el porno Ya Ya tú sabes, papu Así que vamos por acá Ojalá y no me toque el mar, güey Puta, ya vi el mar No, amigo No quiero nadar Quiero saber a qué zona Salí ¿Qué es eso? Alguien estuvo aquí Al parecer Vamos a nadar Para acá A ver qué Qué es esa mamada, güey Porque esto es ahí Hay un letrero Significa que un güey De las locas Estuvo aquí Entonces Pues X Caballos de Edgar Aquí andó el Froy y el Ed Cuando estaban en la serie Eso significa Que Estuvo aventado Otra pinche perla Chingue su madre No, mamá No quiero ir al agua, güey No, güey No quiero ir al agua Bueno No, es que, güey No quiero ir al agüita Voy a tener que hacer un barco No hay pedo A ver ¿Cómo se hacían los barcos, amigo? Creo que con sticks Si eran con sticks Mira Puedes craftear Estas mamadas, güey No sabía eso Yo nomás la saqué Del creativo A la idiota A ver Este Necesito Necesito Aquí está el barquito Necesito una pala Una pala Y bloques Aquí está la pala Bloques Y aquí tenemos Nuestro barco Nuestro super yate Privado Güeyahuevo Estos ni Peña Nieto Los tiene A ver Vamos a meter aquí Y a bordar Ok Ya se me olvidó Cómo jalaban Estos barquillos Creo que si pongo la vista En tercera persona Será más Más este Más manejable ¿No? Vamos a esperar Que cargue el puto menú Güey No ha petado esto No no ha petado Güey Sería una pinche Eh ¿Cómo se dice? Estuviera yo maldito Güey Si llega a petar Güey A ver Video Primera Tercera persona Hacia atrás Sí Así amigo Así que vamos Para acá A ver Volteate Volteate bien Estúpido Vamos a nadarle Hacia acá Hacia acá No 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 quiero Que se estree el pinche Barco güey Me costó un millón De dólares Y como que Estrellarlo No está cool Tengo que saber Bien hacia dónde voy Porque para Para el rato Que me regrese A mi casa Pues va a estar Un poquito complicado Regresar Aquí le estoy dando En diagonal Este Para no perderme Si es que Que en este video Lo voy a tener que Si me llevo a perder Voy a tener que Aventarme este capítulo Entero Para saber Por dónde Puta madre Me largué Es que vamos a nadar Un buen rato Así güey Los voy a aburrir No hay pedo Este No sé qué decir Porque Voy a ser papá Y cuando Y era Ahí hay un barco Güey Un naufrago Ahí güey Alguien naufrago Aquí Alguien Naufrago Aquí A ver Si alguien naufrago Aquí Significa Que todavía Estoy lejos De El portal Tengo que Seguir Así Allá Todavía Pero Mira Ese Bote Ese Naufrago O Cómo se dice Ese navío Que está Al mar abierto Me puede servir Como referencia Para cuando Me quiera regresar A mi casa Güey Estamos llegando A una isla Fíjense que No está muy lejos De mi casa Pensándolo bien No está muy retirado Mira Hay una Una casita Como que ya habían Explorado Estas zonas De acá Froy Y Ed Por lo que Por lo que estoy viendo Vamos a dejar Este bote aquí Vamos a cambiar La vista A primera persona Porque pues Nadie juega En tercera persona Al Minecraft Aunque fíjense Que sería un buen reto Hacer una serie De Minecraft En tercera persona Güey O sea Estuviera interesante La idea No me la vayan a copiar Putos Si no va a tener Copyright Ok Estamos aquí En sus En la casa De estos menes Vamos Por Por acá Porque parece Ahí hay una aldea Miren Si Froy Y Ed Vinieron a la aldea Ya se agandallaron Todo lo que estaba Aquí No me voy a esforzar En buscar Que hay ahí Oh mira Ahí hay una perla Madre mía Willy Que aquí hay una Perla Pero que está Haciendo la perla Ahí No debería Estar la perla Ahí O si A ver Vamos a tomarla Antes de que Se desaparezca Entonces Eso significa Que está cerca Al portal Acaso ¿Acaso Eso será Una señal? Ok Ya la agarré Necesito saber En dónde está El portal ¡Ey! Putos Alguien sabe dónde está el portal Salgo y vengo a buscarlo Vengo a partirle Sumar al dragón Ok Está por acá Está por acá Ok Me metí un buen putazo ¿Dónde se fue la perla? Ok Está aquí abajo Genial Ok Nos toca Escarbar Vale Verga Ni pedo Vamos a hacer Vamos a hacer Un pabajo Voy Voy a tener Que ¿Por qué no me traje Escaleras? ¿Por qué estoy Tan imbécil? Vamos a empezar A cavarle Así De esta manera Bien Pro style A cabrón ¿Qué onda Pancho? ¿Qué estás haciendo Aquí Güey? ¿Qué pedo Tú que vendes O qué Intercambiar Chinga tu piso Güey ¿Por qué estos cabrones Estos cabrones Han de ser chilangos Güey Son bien tranzas Estos hijos De su puta madre Vamos más para abajo Güey ¿Te vas a venir conmigo? No Ahí te voy a esclavizar Güey Quédate Vamos a seguir bajando Poco a poco Porque en el desafoco Posiblemente Haga Lava en mis pequeños Piececitos Así es que Voy a estar prestando Atención a los Pequeños sonidos Que tenga el Micra Jojo Ya me la peló Ya encontré Güey Hola Amigos Ey Llegué Vengo a partirle Todo su puta madre El dragón Llegué Hola Amigos Amigos Ok Ahora tenemos Que encontrar El puto portal Güey Y eso ¿Cómo se hace? No sé Nunca he matado El dragón Ok Me dice que está Todavía más Para abajo No sé Si darle Más para abajo Ah Mira Genial Ok Escuché un sonidito De un fish Un pequeño fish Ay mira Ahí está el fish Hola fish ¿Quieres morir? Muérete Muérete cabrón No es cierto A ver Ah mira Fish Hace así Muere perro Ok Media experiencia ¿Podré bajar más? ¿Acaso Ese es mi destino Bajar más? Guau Tengo que explorarle Aquí Güey Ok Me metí un buen putazo A ver Ok Subió Entonces Si esta madre Subió Significa que no me puedo Ir más para abajo Güey Lógica Minecraftiana Güey A ver Ayuda Vente 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 Vamos a subir Vale Verga Güey A ver Súbete amigo Súbete amigo Súbete Eso Eso es todo A ver Acá hay unas escaleras Creo Yo les veo Forma de escalera Oh mira Si son unas Escaleritas Eh no me Güey Estas pinches escaleras No me llevan A ningún puto lado Güey A ver Aquí ¿Qué hay? No me parece Solamente Esta puta cueva Güey O sea no hay más Aquí ya no hay más Güey Tal vez si penetro Unos muros Tal vez Si así Este Pueda Llegar a un lugar ¿No? Aquí tenemos Un poco De carbón Eso está Súper chingón O neta Si me tengo Que ir para abajo Yo pienso Que si me tengo Que largar Para abajo Güey Yo pienso No me crean Ustedes son los Ah Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga Muérete cabrón Pues si ustedes Son los chingones Aquí güey Si me voy Voy para abajo Güey Me vale verga Porque hashtag Me vale verga Es que vamos Para abajo A ver si puedo Encontrar algo O por lo menos Que se haya generado El portal Aquí abajito Miren Donde hay tierra Significa que Que posiblemente Tampoco no haya nada Ok Mira Se está largando Para allá Güey No mames Voy a andar Como puto Topo Güey Vale verga Bueno Ni pedo Vamos a estar sacando Piedra Lo pendejo Ya saben Que esa madre Es bien escasa Aquí en el micro Casi ni hay piedra A ver 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 Más para arriba Más para arriba Ok Yo voy más para arriba Ok ¿Qué es eso? Ok Esa es esta mamada Vamos más para arriba Porque al parecer La perla dice Güey Trépate Yo le hago caso A la pinche perla Ok Estoy en un túnel Chingón Güey El túnel Ok La perla Se va para allá Güey Pero me regresó Acá Güey O sea ¿Qué pedo? Otra vez Estoy aquí Güey A él Le voy a dar Para abajo Si me quemo Chingón Si no Pues ni modo Qué pendejos Al revés Ideas súper originales Me llaman Güey Ok La chingada Pícale Para abajo Madre mía Güey Creo que Aquí nomás Estamos perdiendo El tiempo Güey Nomás no lo encuentro Help me No encuentro El portal ¿Alguien me puede ayudar? Ayuda Ayuda No encuentro el portal Señor Redstone No me sirve nada Ayuda No encuentro el portal Ay no mames Ya llegué Qué pedo Güey Con el portal Bueno gente Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Ustedes son bien vergas Para el mic Quiero que me digan Aquí en los comentarios Qué pedo Con el portal Güey A dónde les tengo que dar O qué ritual satánico Tengo que seguir Para que aparezca El puto portal Chavos Mis redes sociales En la descripción del video Para que vayan y me sigan Síganme en Instagram Si quieren mandarme algún mensaje Un pack Estaría súper chingón Que me mandaran packs Al Instagram Este Suscríbete a este canal Si quieres ver más videos Como este Y aquí en la descripción De este video Te dejaré la lista de reproducción Por si te perdiste Algún otro capítulo De Micron Yo soy K.P Me despido Nos vemos No sé cuándo En otro próximo video Bye